Hola, hola Nuestra vida tiene un fin que conseguir Son decidios que se tienen que cumplir Que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar Nuestra vida tiene un fin que no se acuerde el porvenir Los viejos en que nos toco vivir Los queremos una vida simple amor Sé que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar Nuestra vida tiene un fin que no se acuerde el porvenir 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 Gracias, gracias.